bueno chicos me escuchan bien si escuchan bien ok perfecto bueno pues bienvenidos a este recorrido de si los palacios de don porfirio muchísimas gracias por acompañarnos el día de hoy para este interesante y muy importante recorrido básicamente vamos a conocer la zona europea se puede decir y talia en méxico y talia en méxico justamente de este lado no aquí en la parte sur poniente nororiente perdón y yo soy gerardo rosco que soy arqueólogo por parte también de la escuela nacional de antropología historia mi especialidad es justamente la parte arqueológica mexica lo virreinal y también parte del méxico contemporáneo de esta parte del centro histórico muy muy importante en donde estamos parados no porque vemos tantos edificios el centro histórico fíjense yo lo veo así como un pequeño mosaico cultural todos me escuchan bien si un pequeño mosaico cultural es como un mueganito en el cual puedes tener desde lo actual la torre latino el arte co aquí lo tenemos edificios de art nouveau y edificios del barroco ahí atrás entonces pues bueno enrique gómez les va a platicar de este preámbulo quique comencemos entonces con el palacio de bellas artes un palacio que tuvo híjole una historia un poco difícil se acrecenta la dificultad con un proceso que también transforma nuestro país con el estallido de la revolución mexicana concretamente la maderista con ese famoso documento y plan de nación plan de san luis la construcción comienza en 1904 se estimaba que se terminara entre cinco y seis años situación que como ustedes saben si no lo reafirmamos en 1910 estalla esta revolución maderista es imposible entonces seguir sosteniendo esto porque para 1911 en su última reelección porfidio díaz ya no soporta la presión y tiene que huir tiene que escapar renunciando a la presidencia no sin dejar una carta muy mona en donde además da cuentas de que lo único que quiso hacer fue ser el papá o aquel que siempre fuese recordado como el buen presidente pasó don benusiano luego este pascual ortiz rubio y finalmente abelardo rodríguez hasta 1934 imagínense ustedes adamo wari un personaje sumamente importante en la construcción de este edificio taliano excelente adamo wari aquí está se los traigo lo ven bueno acercarse chicos para que también escuchen aquí para que vean todos sale ahí está adamo bari y nada más y nada menos que con el amor de su vida porque él no se casó ni tenía hijos con su perro tan es así que tenía tanto amor a su perro que justamente en este edificio que ustedes van a ver en pedazantes ahí lo plasmó el mármol de carrara el mármol de carrara no dijo yo lo voy a plasmar aquí y aquí se va a inmortalizar a su perro y aquí está adamo wari no como bien comenta enrique 1904 empezó la construcción de este gran edificio dos millones de pesos iba a costar este edificio que ustedes están observando 2 millones de pesos que tendrían siendo a 12 millones de pesos se dice entonces imagínense ustedes adamo wari se trajo a todos sus grandes amigos escultores antes de construirlo pues se tuvo que ir a españa se tuvo que ir justamente a europa para poder empaparse del art nouveau el art nouveau arte nuevo o progresismo la característica principal así como el barroco tiene su horror vacuís el art nouveau que es horror vacío va a ser las formas geométricas no lineales sino condulantes vean ustedes como el edificio desde afuera se ve condulado el luneto que es la parte que está ahí en medio que es donde tenemos el friso principal que está en medio la armonía justamente levantando su brazo así vamos a tener estas líneas justamente asimétricas con curvaturas esa es la característica principal del art nouveau la utilización de ninfas de mujeres entonces adamo wari se va a europa para empaparse de este nuevo arte son modas arquitectónico y entonces lo va a plasmar aquí y entonces lo portillo le va a decir a ver quiero que me pongas a este como les había comentado quique que me hagas un gran teatro nacional a la altura de los mejores países del mundo a la altura mundial y lo hace realmente no de construcciones y un teatro así se le conoce la construcción de un teatro con treinta y cuatro nada más y nada menos con cuenta de treinta y cuatro láminas que realizó este hombre adam wari para la construcción de su edificio los dramas líricos y musicales por eso es que están despegando estos grandes pedazos hacia el cielo esta no es su posición original ellos tendrían que estar adornando el cubo central donde vimos la águila en cada una de las esquinas pero el problema fue de la cimentación se empieza a hundir y entonces estos animales tan pesadísimos pues le iban a poner la cereza en el pastel y entonces estaríamos hablando que es como si estuviéramos visitiendo la villita mariscal no este edificio si hundido efectivamente no y mariscal no este arquitecto que ya es mexicano bueno que sucede entonces pues tenemos aquí todo este revestimiento todo este arquitecto que son puros extranjeros son puros italianos ahora vean ustedes tenemos parte del basamento con estas grandes bloques trabajados a cincel para dar este efecto este arquitecto y escultor es que me escuchan todos este arquitecto escultor es ya como pichini y él se dedica a hacer solamente esculturas funerarias allá en italia y dice por favor necesito que me hagas pues algo adecuado para el basamento y que se vea y que sea parte tuya o sea que sea como tu firma y justamente todos estos monumentos funerarios allá en italia cuando vayan a italia y vean así es este tipo de acabado justamente es este arquitecto italiano pichini y entonces lo va a colocar pero también Adam Huari dice bueno vamos a hacer el Art Nubio vamos a colocar este edificio aquí pero necesita tener su propia identidad tiene que ser un Art Nubio mexicano ¿no? y va a tener su propia identidad que quiere decir eso que van a retomar justamente de las culturas prehispánicas elementos para darle la identidad a este edificio y es por eso que en ciertos detalles del edificio vamos a tener elementos de época prehispánica aquí tenemos al escuintle justamente y vean ustedes en la parte de acá arriba tenemos a la serpiente el perro es sumamente importante en época prehispánica sirvió para consumir y también sirvió como guía para la región del inframundo y la serpiente pues ni que decir importantísima también para estas culturas mesoamericanas porque significa lo que es la fecundidad de la tierra ¿no? y vamos a tener en la parte de arriba pues evidentemente al caballero águila o al guerrero águila sumamente importante para las culturas prehispánicas por eso es que tiene significación, tiene identidad, es Art Nubio, si traído de España, de Europa pero debe de tener las características de ser mexicano ¿no? y bueno, de este lado las puertas que las va a construir Luis Romero él es mexicano, fíjense, el mexicano, todo lo demás que van a ver ustedes de metal al exterior va a ser de Luis Romero Luis Romero pues es el que se encarga de forjar estas puertas que también van a tener elementos de época prehispánica cuando ustedes van a Xochimilco que es lo que se encuentran en el agua el lirio justamente aquí está representado y en la parte de este lado tenemos unas matas ¿qué significan esas matitas o que la ven ustedes? matas ¿de qué? de maíz maíz efectivamente ahí están estos elementos que son oriundos de aquí de México de época prehispánica el lirio y el maíz ¿no? ahora, vengan de este lado platicamos del perrito y ahora tenemos la serpiente y en vez de un guerrero águila tenemos un guerrero representado aquí que exquisito ¿no? realmente estos escultores obra de Leonardo Vistolfi del mismo Adam Uwari y bueno, vean ustedes, no se queda nada atrás esta herrería mexicana por supuesto ahora, la casa, la puerta del medio la puerta, el acceso principal es nada más y nada menos que de la casa de Edgar Brandt un arquitecto y company que se encuentra en Francia también es lo mejor de lo mejor pero única únicamente de esta casa la casa de Edgar Brandt tenemos la puerta principal nada más ¿no? y bueno, elementos de época prehispánica o más bien elementos de estas culturas mesoamericanas la tenemos alrededor de todo el edificio perdón, si mármol de Carrara Italia todo el exterior, todo lo que ve en blanco es... vean por qué les decían el elevante blanco ¿ya vieron? porque parece que es la cola su joroba y la cabeza ¿no? el gran domo justamente ¿no? vean ustedes tiene un recubrimiento los ingredientes son las nervaduras estos como palos que son de bronce son las nervaduras que van a cubrir una estructura de bronce de cerámica y luego el onix translúcido vean ustedes por eso es que entra con la coloración que tiene al interior de este gran domo pues bueno se le da un tipo de coloración amarillo natal ¿no? ahora vean ustedes tenemos mascarones del dios de la lluvia así es vean ustedes con su naricita ¿no? el dios de la lluvia estos elementos que están aquí esos los pueden ustedes los pueden encontrar en la zona arqueológica de Cabá allá en Cabá son los dioses de la lluvia son mascarones tenemos las lámparas que parecen puentes ¿no? esas que están invertidas esas son lámparas que parecen puentes invertidas y también todas estas lamparonias y ya son de la lluvia que ya es un arte salen chicos nada mas como dato para finalizar la estructura arquitectónica del gran arte que es atendiendo el proceso histórico que estamos realizando que es el porfiriato o porfirismo como algunos lo denominan una corriente que como sabemos soladas con el estallido de la revolución mexicana y también la conclusión de la revolución mexicana trajo nuevas tendencias a todos los sectores a atender a todos los gremios sociales de nuestro país uno de ellos tenía que ver con la comunicación y la manera en que se expresaron en función a tratar de orillar al pueblo resultado de una revolución a encaminarlos hacia una nueva visión del proyecto de nación el cual era una un proyecto que iban a ser sumado a todos nosotros y todas las instituciones que iban a regir a partir de entonces el cual y una de ellas que es importante es la Secretaría de Educación Pública comandada por Vasconcelo hermano y algunos de ellos que aparecen y tratan de encontrar la forma de expresar mucho de lo que en el sentido revolucionario haciendo la unión del proletariato una unión que debe controlar todos los medios de producción en función a la tesis del socialismo y en el centro el hombre el hombre es decir nosotros el obrero que el mensaje es tenemos la capacidad de controlar el universo por medio de la organización una maravilla una obra interesantísima esta obra ya es del año de 1944 de 1944 y viene para acá justamente el objeto que tiene que ver con la caída del fascismo con la muy pronta conclusión de la segunda guerra lo cual sucede en 1945 es perfecto entonces en ese año se hace la técnica de pintura es maravillosa porque se trata de una especie de tela en donde hay un pronestimiento de un componente que seguramente lo conocen a los caballeros del madres no quiero hacer distinciones pero el amperopsilina por ejemplo se hace se arregla las abolladuras de los coches toda esa pastita eso se vierte ahí y Diego Rivera lo hace con la habilidad de dar textura de darle vida, movimiento y vean lo que hace también en la parte alta él rebasa la cuadrícula pensada en el muro y toma también las traves que se encuentran en la parte alta dándole también un poco de movimiento a él y que hay ahí, que puede causar una figura central que tiene características físicas de hombre, mujer vean las características tiene pechos, pero vean el rostro la nariz de hombre, unos ojos de mujer unos brazos, tiene brazos de hombre y por acá tiene un brazo de mujer y un brazo de hombre se llama la nueva democracia es justamente el pueblo el pueblo liberando justamente esa esclavitud por la que pasó en los años de guerra mundial de la segunda guerra mundial